Mi nombre es Chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos información que salió ayer en la presentación de la temporada Twin Cells Tenemos información sobre la Siege Cup Es decir, los torneos de Rainbow Siege que estarán disponibles dentro del propio juego Hay noticias muy buenas y noticias malas Noticias buenas que vendrán en esta temporada número 3 Que a priori han dicho que viene el día 10 de septiembre de la temporada No sabemos si es cierto del todo porque ya sabéis que muchas veces lo que hacen es retrasar Cosidas Ubisoft Cosas buenas que gracias a la Siege Cup o a este nuevo formato de torneos dentro del propio juego Van a meter una nueva moneda al juego Creo que llamarán Coin Competitivo o Moneda Competitiva ¿Vale? O lo he hecho, Moneda de Competitivo ¿Qué ocurre? Esta moneda se va a poder conseguir tanto jugando la Siege Cup Que en este caso va a haber un torneo en el inicio de temporada Y otro ya cada dos semanas Es decir, vamos a tener torneos de la Siege Cup cada dos semanas Vamos a poder conseguir estas monedas jugando la Siege Cup Y en igualadas Por lo que va a ser una moneda totalmente exclusiva del competitivo Ahora bien, ¿qué vamos a poder conseguir con estas monedas? Con estos coins o créditos competitivos Como queréis llamarlo Pues bien, han metido también una nueva colección de Alpha Packs De momento creo que no se sabe el nombre Se filtró hace un tiempo que podía ser Delta Packs Pero no lo sé, ¿vale? Han metido un nuevo Packs Unos nuevos paquetes Que son así Bueno, como estáis viendo ahora justamente en pantalla Están bastante guapos Pero solamente No se sabe cuánto va a costar Pero se supone que solo va a estar disponible Para comprarse con esta moneda exclusiva O con esta moneda de competitivo Me parece más que normal Ahora bien, esto es lo bueno ¿Vale? Lo he dicho Que han metido una nueva moneda para el juego Que se pueda utilizar O se pueda ganar Tanto en Rankings como en la Siege Cup Pero lado malo de todo esto Que no va a estar disponible la Siege Cup Al menos esta temporada ¿Vale? Para consolas Única y exclusivamente para PC ¿Por qué? Porque va a salir solamente la beta de la Siege Cup Para PC Ya lo han comentado Que no se sabe si meterán la Siege Cup en consola Creo que es un acierto meterlo obviamente en consola Porque es donde está la gran base de jugadores de Remus Siege Pero obviamente ellos han dicho Que si no meten la Siege Cup en consolas Actualmente es porque no es nada fácil Ni rápido hacer cambios En cuanto hay errores Imagínate que pasa algo a nivel de formato del torneo Y tienen que hacer un parche de emergencia En consola tienen que tener muchos permisos Porque no es solamente como en PC Que es Ubisoft Tiene su propia plataforma Ubisoft Connect Mete el parche cuando le da la gana Listo Perfecto En consola Ubisoft tiene que pedir permiso a Sony Sony tiene que dar el permiso Tiene que verificar que ese parche es el que quiere El que dice El que no va a presentar nada malo como tal Y luego le niegan o permiten tal ¿Qué tiene eso de emergencia? Poca leche porque a saber cuando tiempo tarda eso ¿Vale? Al menos así un poquito de resumen Lo que pasa Y por qué no meten este tipo de cosas en consola ¿Vale? Como por ejemplo el test server ¿Por qué no ponen el servidor de pruebas en consola? Más de lo mismo ¿Vale? Al final en PC es algo más rápido de cambiar todo Pero bueno Lo dicho Solamente va a haber una beta para PC Aquellos que quieran registrarse Que sean de PC Y quieran registrarse Para poder jugar esta beta De la Siege Cup Pues Vais a ver ahora Lo estáis viendo ahora justamente Un código QR Tengo que decir que el código QR no funciona Maravilloso La verdad Ya lo vi en su mente Hace un par de semanitas No funcionaba Dije bueno Igual es porque todavía no se ha presentado Al público oficialmente Y por eso no funciona Cuando lo sacaron ayer Me he dicho Venga vamos a ver si funciona este código QR Tampoco funciona Digo vaya por Dios Pero bueno Gente ¿Qué os parece todo esto? Por cierto Algo también bueno Que si que meten Para los jugadores de consola Es que Como no pueden participar En la Siege Cup Van a daros A todos los jugadores de consola Un pack De este nuevo formato ¿Vale? Un pack De este Unos delta packs Es que no se talmente como se llama ¿Vale? Pero bueno Van a dar un pack competitivo A todos los jugadores de consola Uno ¿Por qué? Por lo dicho Porque no vais a poder conseguirlo De manera Con la Siege Cup Ahora Si no está en la Siege Cup Podréis tener esa manera competitiva Jugando Ranked Entiendo que sí La verdad Entiendo que sí ¿Vale? Por cierto Otra cosita Es que Estos torneos No funcionan como las Ranked Porque tú en Ranked Te puedes meter solo Y juegas Lo he dicho Con otras personas Que te encuentras Aquí no Aquí tienes que meter Junto a otras 4 personas Es decir Tienes que ya Formar un equipo de 5 Para poder jugar estos torneos ¿Vale? Está bien Me parece más que normal A mí me fastidia un poquito A mí me hubiera gustado Lo dicho Jugar todos estos torneos Libremente Sin tener que molestar a nadie Sin tener que contactar con nadie Ni quedar con nadie Pero bueno Igualmente ya lo he dicho Me mola mucho la idea Y si hay packs competitivos Hay packs exclusivos Que esperamos que sean algo chulo Que estén bien La verdad Lo que contengan estos paquetes Mismamente hacer todo esto El día que se puede hacerlo De Assist Cup Hacerlo en directo Literalmente invitar a Suscriptores Invitar a viewers Que me estén viendo En ese momento en directo Oye ¿Quién quiere jugar conmigo? Venga va Necesito a 4 personas 3 tal Para PC Listo Me da igual el nivel Me da igual todo Que sea lo que Dios quiera La verdad Vamos a verlo Vamos a hacerlo como una experiencia A ver que tal ¿Vale? Tema de premios Se veo Bueno si Se vio que pueden tener premio Pueden optar a premio Hasta los últimos 8 equipos Que queden en Pues lo he dicho En mejor lugar Séptimo Octavo Consiguen creo que son 1100 monedas De este nuevo formato Y el que gane El equipo ganador Se llevará 5 Se llevará 5000 cada uno Me imagino ¿Vale? Si entiendo que sí Que se harán 5000 cada uno No sé cuánto va atrás Los packs Ni cuánta colección exclusiva Habrá Pero bueno La verdad Gente ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Es un poco Algo bastante feo Que solamente sea para PC Pero al final es entendible Que tienen que pensar también En si ocurre algo malo Cómo lo solucionamos En este caso Si lo meten para PC Y no pueden solucionarlo De manera rápida Habrá muchas quejas Habrá muchos problemas Y es preferible Que no sea así ¿Vale? Pero bueno Sin más Vídeo cortito Vídeo más específico Lo he dicho Para hablar un poquito más De manera extensa Sobre el Asist Cap Y ya lo he comentado Creo que va a ser La única manera Así a priori De que vuelva a jugar Ranked De momento no me lo estoy pensando ¿Vale? De que vuelva a jugar Ranked Con la principal Para tener esa moneda competitiva Para tener Cuantos más paquetes Mejor y todo eso ¿Vale? Pero bueno Mi gente Sin más Nuevo siguiente videito Con más y mejor Adiós Mirad la perrina Que me gustó Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.